Guatevisión presenta Si es difícil o no crecer Que difícil crecer Hemos puesto el título de este programa Ojalá lo disfrute y empieza ahora Bienvenidos Bueno, hoy vamos a tener el gusto De tener gente muy joven en nuestro estudio Y es que ya dijimos Cómo se llamara este programa De qué trata Qué difícil crecer Es difícil crecer Regrese usted algún tiempo Unos cuantos años Después de su adolescencia Entrando en la juventud Cuando se volvió mayor de edad Pasaron cosas Tenía usted que cumplir con ciertos requerimientos Donde le resultó difícil Alguna ocasión Pues de eso vamos a estar hablando En este programa Y me da mucho gusto Presentarles a ustedes A las primeras panelistas Solo chicas tengo Para empezar este programa Ellas son Geisel López Bienvenida Geisel ¿Cómo estás? Bien, gracias Alegre de estar aquí otra vez Gracias Un gusto tenerte aquí También nos acompaña Marcela Galvez Bienvenida Marcela ¿Cómo estás? Bien, bien Muchas gracias por la invitación Gracias a ustedes por aceptarla Y también Majo Pais Bienvenida Majo ¿Cómo estás? Hola Tuti Bien, gracias ¿Sí? Las 3, 18 años Ya son mayores de edad O sea, todo lo que ahora digan Puede ser utilizado en su contra Son conscientes Nos vamos a la cárcel Bueno, les pregunto Chicas, ¿ya tienen licencia Ustedes? ¿Ya manejan? Sí ¿Desde qué edad Majo? Yo desde los 15 Por ahí ¿Manejas? ¿La licencia? La licencia a los 16 A los 16 ¿Tú Geisel? Desde 17 Porque la licencia a los 18 Ok, ¿y tú Marcela? Manejo desde los 12 Y saqué licencia a los 16 Bueno, lo que nosotros le pusimos hoy De título a ese programa Que Difícil Crecer ¿Creen ustedes que es difícil? Bastante ¿Sí? A ver, ¿por qué? Poco a poco vas adquiriendo Como responsabilidades Que de chiquita no tenías ¿Verdad? Entonces, esa responsabilidad Que vas tomando Vas adquiriendo poco a poco Y te vas dando cuenta Que estás ya Vas a entrar sola a la sociedad Entonces, estás tú sola En algún momento te pedieron tus papás Pero ahorita, Geisel Ya Te vas al mundo A ver, ¿por qué Marcela? Pues yo creo que la verdad Es un proceso bien difícil Para todos Ajá Desde que uno pasa De preprimaria a primaria De primaria a básicos Y no digamos Del diversificado a la universidad Claro ¿Ese es el salto más grande ¿Crees tú? Sí, yo creería que sí Es bien trascendental Porque ahí es donde ya Uno tiene como una identidad Y ya tiene uno que marcarse Realmente qué es lo que quiere hacer Porque mientras está uno En preprimaria O esos grados Uno puede ser Súper mal Si quiere Pero ahí no hay problema Porque están los papás atrás Claro, te resuelven cosas Los papás Pero de aquí en adelante Yo creo que ahí sí Las decisiones son Solo por nuestra cuenta Y las consecuencias también Y también Eso pasa también Ahora Majo ¿Qué crees tú De tu proceso hasta el momento Hasta tus 18 años Ha sido Ese cambio más grande Lo que más te ha costado Creo que Al entrar a la universidad Es el proceso más difícil Para un niño Porque Entras independiente O sea Desde el primer día Que tu mamá te lleva Al colegio Tu papá Es el cambio Ahí a ir solo Claro Hay gente que ahí Lleva hasta su propio carro Entonces ese cambio Es el proceso más difícil Creo yo O sacar el DPI Que ya vas tú solo A hacer todos los trámites Al sacar el pasaporte Ya como mayor de edad Vas tú solito Ya nada es con tus papás Entonces todo eso Es el cambio Que hace Crecer Exacto Que vas creciendo Y faltan muchos más Chicas Pero en este bloque Nos vamos a centrar Porque durante la producción De este programa Dijimos ¿En qué cosas puede ser difícil Crecer? Y nos dimos cuenta Que justamente Lo que tú decías El independizarte En tu vehículo Movilizarte De la forma que tú quieras Ya sea en el bus En el vehículo Como sea Te obliga de alguna manera También a conocer Ciertas reglas Que ojalá las conozcamos todos Y también A ser responsable De lo que tú estás haciendo Y a ubicarte Porque ves que en el cole En párvulos No sé No te importaba Tú mirabas los carros de afuera Mirabas los rótulos Pero nunca ponías atención ¿Qué es eso de zona? ¿Qué es eso que tengo que cruzar? Avenidas Avenidas Sí Cuando te dicen Ah queda en la quinta avenida Y siénteme a calle Y tú ¿Verdad? Eso es parte de lo difícil Así que vamos a poner a prueba Cuánto están ustedes empapadas En esto de la ubicación De la responsabilidad De manejarse solo En una ciudad En un lugar Tengo algunas preguntas Sacadas del reglamento de tránsito Se las voy a ir dando A ver cómo nos va Yo las respondí Y tengo que decir Que no respondí ninguna bien Algo así me va a ir a mí Creo yo A ver cómo nos va chicas A ver La primera ¿Qué es la señalización horizontal? ¿Alguna tiene idea? Y todos se ríen Atras Espérense ¿Qué les va a tocar a ustedes? Por el nombre Yo creería que tal vez Es como el pase de cebra ¿Precisamente? Lo relaciono con eso Son todas las señales Pintadas sobre el pavimento Muy bien Muy bien Muy bien A ver Siguiente Sí, sí, sí Tiene su lógica Siguiente Vas por la ruz ¿Verdad? 80 kilómetros por hora Y ves que va a cruzar Un señor Y un perro Al mismo tiempo De lados opuestos Tienes que esquivar A uno de los dos Sabiendo que puedes Atropellar al otro ¿Qué harías? Bueno El peatón aquí Tiene la vía Tiene la vía Para pasar Ajá El peatón Sí Entonces Ay, no Es que el perro Pobre el perro Preno y que se me choque Atrás Si había pasarela Lástica por el señor Ay, no Les tengo que decir algo Lo que sucede aquí Es que la velocidad Para conducir en la Roosevelt Es de 60 kilómetros por hora No, de 80 Entonces La respuesta correcta Era No se conduce A más de 60 kilómetros por hora En la Roosevelt Aunque realmente Yo creo que estaba un poco Bueno, a mi parecer Me parece que ya esta vía Es mucho más veloz Excepto a las horas pico Sí, es como más Ay, a 20 30 kilómetros por hora Cuando son horas pico Ya es medio imposible Pues sí, exacto Bueno, sigamos con otra Utilizar la vía pública Para carreras Tiene como consecuencia Una multa de ¿Mil quetzales? ¿Quinientos quetzales? ¿O mil quinientos quetzales? Mil quetzales Mil quetzales Es correcto Muy bien Por eso estas chicas No corren en la vía pública Señora Para nada Esas son las preguntas Que nos hacen en los exámenes De manejar ¿Cómo les suena el examen de manejo? Por cierto, chicas Bueno Perdí Yo perdí No, lo que pasa es que nos dan como una presentación antes Es como de una hora Es sumamente fácil porque hasta como que subrayan el... Las respuestas Las respuestas que uno se le tiene que quedar Entonces el que tiene memoria se le queda Marce, ¿qué pasó entonces? A mí no me pasaron el examen ¿A ti no te subrayaron las respuestas? A mí no me subrayaron nada Leí un gran libro que me dieron Y de todos modos cuando me tocó responder Creo que friqué Estaban difíciles Pues la verdad No estaban tan difíciles La verdad es que no estaba leyendo con atención Ah, muy bien Ese fue el problema Si lo hubiera estudiado mejor Creo que lo hubiera podido ganar Ok, ok Les ponen como presión Sí, yo siento que sí ponen como presión Y a mí en el práctico la verdad Sí se me hizo más fácil Porque ya venía manejando desde los 12 Claro, claro Entonces cuando me tocó el práctico La verdad no fue tan difícil Más que sí se pone uno un poco tenso Porque se me apagaba el carro de repente Y porque antes de hacer el examen Estuve manejando el carro de mi mamá Que era automático Y el carro en el que le hice era mecánico Ahí sí tuve un poquito de conflicto Pero en el práctico la verdad Me fue bastante bien Perfecto Bueno chicas Qué bueno que les ha resultado bien crecer Que son unas mujeres tan lindas Tan inteligentes Tan simpáticas Tenemos la última prueba Y eso lo vamos a hacer de aquel lado Porque lo que necesito es saber Si se ubican o no se ubican en su ciudad Vamos a ver La actividad es la siguiente Hazel vas a empezar tú Sigue Marcelo y después Majo En este carrito vamos a ir por Guatemala Yo les voy a pedir un lugar Les voy a decir un lugar Y te voy a pedir que dentro de las tres opciones que te dé Me digas tú en qué zona está ese lugar A ver si están bien ubicadas De acuerdo En un minuto Las tres tienen que resolver todas las doce opciones que tenemos De acuerdo Perfecto Vamos a ver entonces Cerrito del Carmen Zonas seis, uno o dos Uno Muy bien Tribunal Supremo Electoral Zonas uno, dos o tres Uno No Dos Sí Poliseo Deportivo Zonas cuatro, quince o cinco Cinco No Quince No Cuatro Muy bien Parlamento Centroamericano Zonas cuatro, quince o cinco Quince No Cinco Cinco Muy bien Mercado La Villa de Guadalupe Zonas diez, tres o uno Tres No Diez Sí Mercado Santa Fe Zonas siete, trece o once Siete No Once No Trece Sí Paso a desnivel de las charcas Zonas once, siete o doce Ay Doce No Once Sí Paso a desnivel Boulevard Liberación Zonas nueve, diez o trece Diez No Tres No Nueve Sí Tres Tiempo Jardín Botánico Zonas nueve, diez o catorce Nueve No Diez Sí Puente Belice Zonas dieciocho, dos o seis Seis Sí Simeón Cañas Zonas dos, seis o tres Tres No Sí Ministerio de Cultura y Deporte Zonas uno, cinco o diez Cin No Uno Sí Muy bien Así tan rápido es un poco difícil Pero en un minuto completaron siete destinos Entre las tres Al menos lo hacemos Gracias Majo Vamos a la pausa comercial amigos Rápidamente y volvemos con más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!